El partido que recibió votos libres en la pasada elección en Tabasco De eso no tenemos ninguna duda Pero sabemos también y entendimos la elección Que no nos podemos quedar en el lamento de una noche lúgubre Que representa una elección de Estado Tenemos que alzar la mira Tenemos que ir a trabajar unidos Queremos ir a reconstruir y a fortalecer a Morena en Tabasco Ese es nuestro reto ¡Y vamos a hacerlo! Queremos ir, queremos ir a los pueblos, a las comunidades, a las rancherías, a las villas, a las ciudades Vamos a fortalecer a Morena y vamos a construir la primera fuerza política en el Estado Ese es nuestro compromiso y vamos a irlo a hacer todos Unidos, alzando la mira, viendo hacia adelante y entendiendo que tenemos una cita con la historia Pero esa cita pasa irremediablemente porque vayamos fortalecidos Porque seamos capaces de construir un partido a la altura de las circunstancias Sabemos y entendemos de la preocupación del licenciado López Obrador Sabemos bien que él quiere ocuparse de Morena en Tabasco Pero nosotros podemos decirle, licenciado López Obrador Que vaya tranquilo, buen camino, que todos estaremos apoyándonos Y que no tenga ninguna duda que aquí en Tabasco Morena va a ser la primera fuerza política electoral Y que vamos a ganar